Pues sean bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores. Estamos en el Centro de Mayores de Día Osario Román. Y es que hoy algunos centros de mayores están de enhorabuena en la ciudad de Córdoba. Nosotros tenemos por aquí a Antonio Machín, que es presidente de este centro. Y bueno, le vamos a hacer todo tipo de preguntas porque... Antonio, muy buenas. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasa? Me alegro verte. Hoy de enhorabuena estáis. Hombre, ya era hora de que se pudiera abrir el centro y que las personas empezaran a movernos. ¿Cuánto tiempo hace que está cerrado el centro? Se cerró en marzo. Llevamos 14 meses o 15. Y hoy está el ambiente eufórico, ¿no? Está viendo cómo están los socios. Bueno, antes de pasar para adentro, vamos a ver... Bueno, aquí tenemos una reja fantástica, ¿no? Una reja preciosa que nos han puesto. La ha puesto el Ingema, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y todo esto lo habéis decorado para la ocasión? Eso lo han decorado porque, bueno, nosotros teníamos esto, todo esto puesto. Pero claro, se resecaron las macetas y de eso. Entonces, ahí el ayuntamiento ha puesto todo esto para que esté otra vez como estaban en su tiempo. Bueno, estamos en este centro de mayores, Osario Román, que está... ¿Esta qué zona es de Córdoba? Esto es el Campo de la Verdad, en la calle Osario Román. Y, bueno, ¿cómo han estado hoy los mayores? ¿Cómo han venido? Mira, pues mira, pues esta mañana ha sido estupendo porque son más personas de las que nosotros esperábamos esta mañana. Bueno, pues vamos a pasar para adentro, si te parece. Pues cuando quieras. Bueno, pues vamos para adentro y van a ver ustedes la euforia, la alegría contenida, diría yo, que se respira hoy en este centro de mayores. Osario Román, del cual estamos hablando con su presidente, Antonio Machín, que nos va a conducir a esa sala donde están celebrando este mes de mayo, ¿no? Hombre, están celebrando la feria, que todos los años en la feria nosotros, nuestros grupos, salimos vestidos y nos pasamos el día de feria. Pues vamos para arriba. Antonio va a subir en el ascensor y nosotros vamos a subir por aquí. Y, bueno, ya hemos avisado de que vamos a estar con ellos. Están eufóricos, como decía, y una alegría, pues, que se refleja en el rostro de cada uno de los mayores. Están con su música, están con el baile. Aquí están ya, vamos a esperar al presidente. Bueno, me está diciendo Antonio que vamos, que hay otra de las salas que se han habilitado ya y que de los 14 centros que hay en Córdoba, pues, este es uno de ellos que está de enhorabuena. ¿Están jugando al dominó? Sí, 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 pasa, pasa, no pasa nada. Bueno, pues vamos a preguntarle, porque yo creo que es importante esta imagen este día para los mayores de Córdoba. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo andamos? Muy bien. Echando una partidita, ¿no? Sí, señor, echando una partidita y eso es lo que hay. Nos entretenemos, lo pasamos bien y nos llevamos como hermanos. Ya se echaba de menos, ¿no?, la partidita de dominó, ¿no? Sí, se echaba de menos, porque parece ser que estábamos en la cárcel, ¿sabes?, con tantas, bueno, tantas leyes obligadas por el virus. Bueno, había que respetar al virus. Sí, pero está en casa. Por muy bien que coma, por muy bien que está eso, está solo y está aislado. Bueno, que en definitiva que hoy os está dando ya el día vida, ¿no? Sí. No, bien. O sea, se van respirando mejor. Pues nada, a seguir disfrutando. Bueno, pues este es uno de las salas que ya está habilitada para el disfrute de mayores. Y vamos a otra de las salas. Seguimos a Antonio Machín, que es el presidente de este centro de día de mayores, como decía. ¿Cuántos mayores hay aquí, Antonio? Son 1.600 y pico, 1.700. ¿1.700? Sí. Muchos, ¿no? Aquí tienes Paco, de la Junta Directiva. Muy buenas. Buenas. Yo, Francisco. Francisco, de la Junta Directiva. ¿Cómo ha ido la reapertura? Muy bien. Está muy bien. Ahí están ya las mujeres también bailando, para ver si animamos esto un poco mejor. Bueno, pues vamos para adentro, Antonio. ¿Qué pasa? Venga, vamos a ver, porque aquí están ya. Y este es el ambiente que se respira hoy, en este centro. Si podemos bajar la música, Antonio, un poquito, vamos a preguntarle. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, vamos a comenzar por aquí. Mucha alegría, ¿no, señora? Mucha alegría, mucha alegría. Bueno. Ya estábamos esperando que vayan a 1.600. Se ha hecho muy largo. Uy, más largo, pero largo. ¿Y hoy qué estás haciendo? Bailando ya desde el primer día. No, no, no. Vaya. Bueno, por aquí, ¿quién me quiere hablar por aquí? ¿Cómo habéis pasado el confinamiento? ¿Para atrás? Pero, ola, ola. Como todo el mundo. Yo creo que encerradito en casa y ya está, ya está. No hay más. Pero vamos, dentro de lo malo estamos bien. Bueno, y este día lo habéis esperado como agua en mayo, ¿no? No, madre mía, estamos ahora mismo flotando. Que no nos duelen ni los pies, ¿eh? Y estamos siempre quejándonos, pero hoy no nos duele. Hoy no nos duele nada. Bueno, ¿y qué estáis bailando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer durante toda la mañana? Pues a largo de la mañana estamos detreándonos aquí un poquito. Vamos a bailar un poquito y luego nos iremos a comer, porque claro, tenemos que ir a hacer la comida. ¿Y os habíais visto anteriormente? ¿Tenéis ganas de veros, de reencontraros? No, no. Yo he visto a unas cuantas compañeras, pero la mayoría no. Bueno, que el centro viene como anilla del dedo, ¿no? Esto es lo mejor que puede pasar a nosotros, por supuesto. Esperemos que no se tenga que cerrar de nuevo, ¿no? Esperemos que no se tenga que cerrar de nuevo. Claro que sí. La pandemia nos deje, por eso lo decía. Claro que sí. Bueno, pues venga, que siga la fiesta, ¿no? A ver, venga. Ah, por aquí. María, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Ya había ganas, ¿no? Nosotros ya hemos hablado otras veces y estamos muy contentos de que esto esté abierto. Por lo menos, personalmente, yo estoy contenta. ¿Quién más tenemos por aquí? Sí, Antonio. Tenemos a la mujer de Juan. ¿La mujer de Juan? ¿Y quién es Juan? De la directiva. De la directiva, de la directiva. ¿Y por aquí a quién más te da? ¿Te contaré el paque? Pues mire, que estamos aquí ya muy gustosamente, porque es que nosotros como sin esto no tenemos nada. Y entonces, ya que nos salimos de la casa por el miedo, pues por lo menos que tengamos algo. ¿Qué os da vida esto, en definitiva, no? Hombre, y tanta, tanta vida. Bueno, pues que continúe la fiesta, ¿no, Antonio? Bueno, a todas, ¿no? Preséntamela a todas, venga. Estas son socias del centro, del centro, todas estas son socias. Estas las hemos de Fernando, Carmen, Loli, bueno, todas las... Pues venga, que lo que decía, que empiece la fiesta, Antonio. Música, música, maestro. Vamos a ver. Porque estamos en mayo. ¡Aplausos! Bueno, vamos a ver si continúa. Bueno, vamos a ver si continúa. Ahí va. Pues nada, recurren a la música enlatada. Venga, a bailar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues muchas gracias. Adiós y enhorabuena por la reapertura. ¡Adiós! Bueno, pues... Vamos a seguir con el presidente. Pues Antonio, esto está reabierto. No sé si nos quieres enseñar algo más. Esa es la cafetería, ¿no? La cafetería. Muy bien, pues veamos la cafetería. Aquí donde pueden tomar su refresquito, ¿no? Te ves 40 personas que pueden estar solamente aquí en mesa. Y luego se ha salgado. Vamos a otra dependencia. Estamos de visita. Recuerdo en el centro de día de mayores Osario Román. En el campo de la verdad, hemos dicho que estamos. Y esta es la terracita que disponen para tomar un poquito de aire fresco, ¿no, Antonio? Un poquito de aire fresco. Y además, sembrando, socios que siembran, tienen sembrado los huertecitos y esas cosas. Tienen allí las tomateras también. Esto es aquello de tomateras. También tomates. La parra, fíjate cómo está, que está bonito, está. Ahí están los racimos de uva. Y hay pimientos que tienen también. Yo soy la higuera, que está cargada de uva. Bueno, pues esperemos que no se vuelva a cerrar, que la pandemia nos deje. Y que los mayores sigáis así de contentos y de felices, ¿no? Porque esto hace el día un poquito más llevadero, ¿no? El día a día. Si Dios quiere, que venga otra vez, como todos los años, con nuestro Belén. Claro que sí. Esperemos que podamos hacerlo. Es uno de los pocos Belénes vivientes que hay en Córdoba. O el único. Yo creo que del centro de mayor es el único. Pues, Antonio, muchísimas gracias. Caballero, muchas gracias. Y a seguir disfrutando. Y nosotros, pues, nos quedamos con esta imagen. ¿También la mesa? Sí, la hemos visto, la mesa. Nos quedamos con esta imagen de este patio, donde los mayores, pues, salen a tomar el fresco. Y también donde tienen este huertecito, que también sirve de entretenimiento y de actividad, cómo no, para, bueno, pues, para obtener esos alimentos naturales que da el huerto. Pues nada más, señoras y señores. De momento, esto ha sido todo, que no ha sido poco. Desde el centro de mayores de día, Osalio Román. En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Recuerda, la orgánica al...